El Código Paranormales La Metácora Insólita, el diario de un investigador Con Antonio Zamudio, comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo Y arroba tur insólito Twitter, arroba a mi paranormal Y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mi paranormal de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok, arroba a mi paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Fíjate que hay muchísima crónica Y yo le llamo mucho a la cuestión de leyenda Porque los significados del maligno Pueden derivar en muchísimas situaciones, Johanan No solamente por la cultura de las personas No solamente también por las experiencias de esas personas Sino también porque hay ciertos individuos Que logran como visualizar una especie de individuo Perdón, una especie de maligno Yo siempre lo he comentado así Cada uno de nosotros tenemos una percepción totalmente distinta O sea, es decir Yo lo puedo concebir de una manera como muy folclórica Un ejemplo Que es este personaje clásico Pintado por los retablos incluso medievales Ahora que estamos entrando al tema de la noche de brujas Pues sí, siempre eran como pintados con cuernos Como estos seres humanoides con cola De punta de lanza O pata de gallo y pata de caballo Otros conceptos son basados justamente en la esencia de la malignidad El que esa persona o ese ser Sea de tal manera Pues sí, un personaje sumamente maligno Para hacer no solamente fechorías comunes Sino también incluso provocar Que se hagan fantasmas las personas Otro concepto es el religioso El puritano Aquel personaje que funge como parte De este desvío del camino del bien Y de cierta manera este tipo de situaciones Hacen que sea como una gran gama Mi querísimo Yohanan Entre pensar ¿Es real o no es real? ¿Cómo lo concibe las personas? ¿Qué es exactamente lo que existe o no? Y en el ámbito de ciencia Yo quiero ser como muy enfático en esto Yohanan Porque la ciencia aquí tiene mucho que ver En el ámbito por ejemplo De las situaciones de los poseídos Los poseídos Ya entra una integración literal De no solamente la concepción maligna Per se Sino también las afecciones Psicosensoriales O las afecciones incluso físicas Donde estos seres Más allá de visualizarlos Como lo que te acabo de mencionar Son ejercicios O son acciones Sobre de la persona Que está siendo víctima de una posesión Es decir Un cura sacerdote Perdón Un cura exorcista Un sacerdote exorcista Bien puede tener Hasta cierto punto Una visión de ese maligno Con base a por ejemplo Los diagramas Diagramas Bueno perdón Los pantáculos que tenemos acá Que son sellos de O signaturas de demonios Que estos Esto lo que representa Estos sellos Como ver de este lado Son demonios Ahí se ve Son demonios Que para un sacerdote exorcista Los ubica más por su signatura Que por como se ven Y es justo el tema Donde radica Para quienes Que nos están escuchando y viendo Donde radica El ser maligno Es algo bien interesante Yoharan Porque cuando Te digo En el sentido De los casos De exorcismo Cuando empezamos A vislumbrar Como un Un poseso Se puede comportar De una forma O de otra Cuál es el ejercicio Que se tiene En esa víctima De tal vez Arrojarse hacia las paredes Tal vez de golpearse Tal vez de querer ser agresivo O muy agresivo O tal vez de tener Ánima adversión Contra Los símbolos sacros O hablar Lenguas perdidas Por ejemplo Y son lenguas perdidas Que usualmente Las personas Pues evidentemente No No conocen Entonces Una persona Que escucha Un poseso Hablar de una lengua perdida No la entiende Pero Sin embargo Un padre Le entiende Y le comprende Y ese es el misterio Como más enfatizado Yo verán Porque Ahí yo vería Esa cara De ese maligno Más presente Donde él te habla De la guerra del cielo Donde él te habla De como Jesús Tal cual Con notaciones bíblicas Que Jesús Este Lo sacrificaron Los humanos O sea Son cosas Que van Liadas Con el tema Sacro Y ese es el punto Donde decimos Ok En el diablo En el maligno Que yace En ese poseso Tiene una confirmación Con la contrarresta A ver si me doy a entender Tiene una confirmación De ese De esa expresión maligna Con la contrarresta De un padre exorcista Y el exorcista Lo reconoce Y cuando lo ubica Lo ubica Por el medio De los pantáculos Y sabe Perfectamente Cómo Combatirlo Es interesantísimo Yo 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 Llego a un punto En que dije Ok En la versión De los padres exorcistas Con los endemoniados O los posesos Es esa expresión Más Siniestra Para mi punto de vista Más allá Del negociador De almas Como tú lo concepciones O más allá Como en el folclore Se puede definir Como el diablito Clásico El de la lotería Es fascinante Ok Mira Yo En ese sentido Si soy un poco Más renuente Porque todo lo que es A nivel Si que Por ejemplo Yo que hago el tour Insólito Y tenemos fecha mañana Y tenemos fecha el 31 Y tenemos fecha El 4 No El 11 Y el 18 Nosotros ocupamos Elementos de ocultismo Tú lo sabes Yohana Nosotros Nos enfatizamos En la búsqueda Del contacto Con los espíritus Pero hay Un elemento Base Que es como Parte Del imaginario Público Y que también Esto se ha encargado Los propios Directores de cine La gente Que está como Muy ligada Al terror Que tratan De buscar Como el hilo Conductor De ese elemento Que se llama Tabla Ouija En vincularlo Con los demonios Con el diablo Y como abren puertas Y no solamente Los directores De cine El terror También afuera Los padres Exorcistas Nosotros ahora Que hemos tenido Más contacto Con ellos Por las búsquedas Que hemos hecho Para la serie Netflix Pues ellos Me ven como Como raro Cuando ven Que nosotros Elaboramos sesiones Ouija Pero aún A pesar de eso Porque en En los casos Que ellos reciben Usualmente Llegan con este tipo De anécdotas ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues es que Yo jugué una vez La Ouija ¿Sabes? Pero siento que Ahí se pierde Un poquito La real Anécdota De esa persona Porque posiblemente Está contaminada Con todo lo que Ha escuchado y visto Y tal vez dice Es que la Ouija Me abrió la puerta Ok Ahí les va Para que lo entiendan Todo tu público Y conceptualicen Como un espíritu común Se puede hacer pasar Por un demonio El sistema De la tabla Ouija Es un elemento De comunicación directo No hay más Vaya Puedes tener Un sinfín De elementos De contacto Como pueden ser Una sesión Espiritista victoriana Que es la clásica Tomados de las manos Y hacemos una evocación O una invocación Puede ser De la manera Un poco más ajena A ti Como la escritura automática Un poquito más Inmersiva En el sentido De que Alguien Una persona Puede fungir Como un medium Y puede haber Un contacto espiritual Pero usualmente Esos contactos O esas sesiones Yoganal Son para contactar Espíritus comunes De hecho Siempre ha sido así Y cuando pasas Por estos sistemas De ocultismo Que van como Haciéndose más grandes O más amplios En la capacidad De contacto Llegas Sin lugar a dudas Al momentum Momentum Es espejo El momentum Yo creo Incluso es uno De los más Efectivos Y más directos Que incluso La tabla Ouija Y llegas también A la tabla Ouija Pero ojo Cuando yo les digo Una entidad espiritual Común Te puede engañar Es porque Lo puede hacer ¿Qué quiere decir esto? Que si tú Tal vez contactas Tú te juntas Con tus amigos Y dices Voy a hacer una sesión Ouija Y vamos a preguntarle A Perenganita Que nos diga Por qué murió O cosas así ¿Pudiera ser Que esa entidad espiritual Que estás contactando Ya te dé una lectura? Es más Yo te podría asiderar Y confirmar Que ya te di una lectura Cuando yo me refiero A una lectura Yohanan Es que En vez de que Nosotros averiguemos A ver Qué es lo que nos dice En un sistema Ouija O en un sistema Momentum O en un sistema De contacto Victoriano Yo voy a preguntarle Cosas Yo voy a hacer Una fórmula De cuestionamientos Para que él me conteste Y me oriente Por qué murió ahí Qué es lo que lo atormenta Si se siente triste Y cosas así ¿No? Como muy básicas Yo soy el que tengo la venda En ese momento Cuando yo entro en contacto Con un espíritu Por medio de estos sistemas Cuando estoy hablando De sistemas primarios Como lo que te estoy explicando De la victoriana La Este péndulo victoriano Este La escritura automática Que son como Más Lights Yo estoy averiguando Conforme a lo que me está Contestando la entidad Pero en ese momento Que esa entidad Hace un contacto Yogananda Ese es donde viene El peligro Y donde justamente Muchas personas No tienen idea De cómo hacer una sesión Llámese victoriano Llámese huija Entonces en ese momento La entidad Que tú contactaste Que tú Y que ya llegó contigo Lo que va a tratar De hacer es Desequilibrarte Siempre ¿Por qué? Porque no contactan Con seres Buena ondita Ojo Y ahí viene Voy a empezar A pisar callos Hermano La mayor parte De las personas Dicen Es que yo contacto Con el familiar fallecido Eso es lo que tú crees Es que Exacto O sea Hay una confusión Terrible Ejemplo Yo les Yo les pondría Para seguir entrando Al tema ¿Cómo Presupones tú Porque eso es una Suposición absurda ¿Cómo presupones Que un familiar tuyo No sabe si ya está Reencarnado? No sabe si ya hizo Su transición En su En su Espacio evolutivo De siendo espíritu ¿Cómo sabes Que sigue En estado Latente Espiritual? ¿Cómo sabes Que él te va a escuchar Te va a decir Ah sí Perfecto Voy con mi sobrino A ver qué ¿Qué es lo que quiere el sobrino? Pues no No es así ¿Qué diferencia hay Cuando uno dice Ok A ver Entidad espiritual Que ya es en este espacio Y tiempo Necesito que me digas Esto Yo estoy abriendo El panorama A cualquier entidad A diferencia Por eso ahí empieza El asunto De los charlatanes Debes de traer Un objeto personal Debes de traer Lo que estás haciendo Es revelando Más cosas al espíritu Cuando yo les digo Un espíritu Un espíritu Te da lectura Yohanan Es que un espíritu Nos lee De pe A pa Todo Todo Es todo Mis secretos Más oscuros Mis secretos Más íntimos Lo que estoy pensando Lo que voy a pensar Hacer mi pregunta Lo que yo viví Que tengo un asunto Dramático Traumático Lo que tengo Mis alegrías Las personas Con las cuales Yo conozco Me vinculo Y las personas Y las personas Que me marcaron De por vida Todo eso Te lo lee Un espíritu común O imagínense Un demonio Tiene todo Entonces Si el espíritu común Te da lectura A perenganito Que dice Ah ok A este muchacho Le dan miedo Las ventanas ¿Por qué? Porque alguna ocasión En su niñez Vio un ser espiritual Que se asomó De ella Que ese es de un caso Que investigamos Lo pongo de ejemplo Este cuate Que vivió No sé Alrededor de 10 A 12 años Estoy haciendo eso Una parafraseo Para no hacer Como muy Incisivo En ese caso Tiene otros datos Pero lo estoy tratando De manejar Para que no sea Como ese caso Pero el ejemplo Es eso De 10 A los 15 años No pude dormir Porque yo Al asomarme A la ventana O al voltear A ver mi ventana Siempre veía Un ser que se asomaba ¿No? Entonces corte A Esta persona Crece Se empieza como A deshacer De esos miedos O esos terrores Por medio De tratar De ubicar Su mente En otra cosa O tomo terapia Lo que tú quieras Ya lo evolucionó Ok Tiene 30 y tantos años Va a una sesión Ouija Hace en contacto Y el espíritu Ve que Ese perenganito Veía un ser En esa ventana Porque le está Dando lectura Absoluta Y ve que Ese perenganito Está como Renuente Como que no quiere Como que sí Como que los amigos Lo están incitando Y además Entonces el primero Que va a desequilibrar Es a ese perenganito Y tal vez Posiblemente En la tabla Ouija Le diga Es esa persona Que se estaba Asomando Era yo Imagínate La acción En la tabla Y la reacción Del individuo Enseguida Te puedes ver Que en ese momento Dice Es el demonio Y si él Está pensando En el demonio Boom Se lo pone Por escrito Soy Astar Que Y posiblemente Sea un espíritu Común Yoharán ¿Sabes? Pero ¿Qué está haciendo Ese espíritu común? Se está haciendo Pasar por un demonio Que es la gran diferencia Entonces ¿Dónde podría caber La malignidad En un ser Que no tiene El poderío De un demonio? Justo hacerse Pasar por uno Y desequilibrarse En todos los sentidos Es como tu matrícula Literal O sea Tú ya no Ya no tienes Como La opción Justo La acabas de Indicar muy bien Si yo quiero No quiero No, no, no No, porque Está hablando Lo que habla De ustedes Y de nosotros Cuando estamos En un En una sesión Así no estemos Dentro de la tabla Ouija Estemos como De espectadores Es que nuestra matrícula Para nosotros Y para ellos Es el espíritu Ahí les va Una cosa Es el espíritu Desencarnado Que están contactando Que puede ser La mayor parte De las veces Son espíritus Que no tienen La conciencia De que están muertos O son espíritus Que están muy enganchados Con la vida terrenal Que tuvieron O son espíritus Que murieron Súbitamente Trágicamente Cosas así Casi nunca contactan Es dificilísimo Ni Alan Carde Que es el padre Del espiritismo Tenía tanta fortuna Para contactar A los espíritus Elevados Que ellos le llaman Espíritus Más evolucionados Que son aquellos Que pueden estar Latentes En el mundo espiritual La mayor parte De ellos Contactan Con espíritus Comunes Como lo que te acabo De decir Y como dan lectura Con nuestra matrícula Nuestra matrícula Es el espíritu Que tenemos Nosotros Porque nosotros Tenemos un espíritu Encarnado Yohana Esa es la diferencia Por eso Te leen Así O sea vaya Ellos No No ven a la persona Me explico A ver si A ver si me entienden Me doy a entender Ellos no nos ven Como nos vestimos Y como estamos Posiblemente Están viendo El espíritu Encarnado La cobertura Lo que En algunas otras Culturas le llaman El mércaba Que es el Como el receptáculo O Algunos le llaman La nave Es el cuerpo físico Es probable Que vean El cuerpo físico Si Pero la lectura Mayoritaria Es el espíritu Yohana Y el espíritu Lo tiene todo La diferencia Es que Está encarnado Claro Entonces ven Tus miedos Imagínate Como te pueden Desequilibrar Cualquier sesión Si no la saben Llevar a cabo Ojo con eso Porque si hay que Saber hacer Una sesión El miedium Que está afuera Y que se ostenta Como miedium No lo es No lo es Y se lo compruebo ¿Cómo se lo compruebas? Porque el miedium Que está consciente De que según Es miedium Él está haciendo Una interpretación De los mensajes Que le arroja Una entidad espiritual Pero ojo Si te estoy diciendo Que ellos mismos Te dan a entender Que son demonios Imagínate Todo lo que Ni te imaginas Te pueden dar De información Y tú puedes Tergiversar Esa información ¿Por qué Pasa eso? ¿Y por qué No se consideran Miediums? Y no lo digo yo Lo dice el padre Del espiritismo Alan Kardec Que si no Fuera por él No conociéramos El espiritismo Como tal Ojo con eso ¿Qué te dice Alan Kardec? Alan Kardec Te dice Es imposible Que una persona Medium Puede estar Consciente Porque no podría Desvincular su psique Para poder Entender la Comunicación Con el sentido espiritual Es decir Esa persona Medium Tiene que estar En un estado Alterado de conciencia Si o si Porque no No podría Desvincular su psique Esa persona Estaría Interpretando La comunicación Y es como Una forma De expresarlo Recibo la información La dijeron Como tus preguntas Recibo la información Dijero Y expreso Mis ideas Pero ahí son Expresiones De Antonio Samudio A contestaciones De Johanan Díaz Es exactamente Lo mismo Pasan por un proceso En mi cabeza Pasan por un Entendimiento Y comprensión Y ya Emito una Opinión No se puede Prestar un medium De esa manera Porque tendrá Que desvincularse Totalmente Porque entonces No estás hablando Con la entidad espiritual Estás hablando Con el intérprete Nada más No Yo creo que No todos Vienen Mala onda Sino más bien La gran mayoría Como lo dice La teoría de Allan Kardec Johanan Es más Lo comentan así Cuando tú Haces una Profunda lectura Del libro De los espíritus Y el libro De los mediums Él te habla De espíritus Ignorantes Y textual Así lo Mencionan ellos Son espíritus Ignorantes ¿A qué se refiere Con eso? Pues que son Espíritus que Posiblemente Están encapsulados En espacio Y tiempo Yo se los explico De esta manera Como yo lo comprendo Se quedan Arraigados En espacio Y tiempo Encapsulados O atorados Por una muerte Súbita Ejemplo Aquella persona Que lamentablemente Falleció En una catástrofe Como ahorita Lo que están viviendo Los hermanos De Guerrero Y de Acapulco Que hay que apoyar Chicos Hay que apoyar En lo que podamos Este La persona Que perdió la vida Súbitamente El último resquicio De psicología Que tuvo Fue tal vez Segundos antes de O tal vez Ni se dio cuenta Tal vez estaba dormido Y no se dio cuenta Y se murió Esa persona Sigue dormida Por ejemplo Aquella persona Que muere En un accidente Automovilístico Suena crudo Y feo Pero esa es la realidad Esa persona Sigue manejando Te voy a poner un ejemplo Nosotros Nosotros tuvimos Una exposición En las estaciones Del metro Aquí en la ciudad De México En el 2010 2010 Por el Bicentenario Si no mal recuerdo Creo que fue el Bicentenario Algo así No me acuerdo muy bien Pero bueno Era un tema De Bicentenario Y hicimos una exposición Ahí que se llamó 200 años De leyendas Y fantasmas Si fue el Bicentenario Entonces Pues estábamos nosotros Haciendo un recuento De las leyendas Las crónicas Y de todos los casos Que hemos investigado La mayoría de los casos Casi casi De 200 años Para acá De todo Lo que se conoce Lo que se ha escrito Y demás Y recuerdo que En ese entonces Estaba el director Del sistema de transporte Y me dijo Oye esto es bien interesante Samudio Te quería preguntar algo Habrá una manera Fíjate lo que me dijo Habrá una manera Una forma Con esto que estoy viendo De tu exposición Porque estoy entendiendo Que las personas Que se mueren De esa forma Lamentablemente Siguen atoradas Y me dice Habrá una manera Fíjate De persuadir Que se hagan fantasmas En el sistema de transporte Ya saben Bajo el contexto De que estoy hablando Ya saben que aquí Se ponen medio Sensibles Y no podemos decir Las palabras exactas Que no se hagan fantasmas Que no se auto hagan fantasmas Y yo dije Ok Creo que sí Digo ¿Tienes videos de seguridad Del metro? Y ahí estaba Al lado el de seguridad El jefe de seguridad Y le dijo Oiga señor director Pues tenemos videos Como dice el señor Samuyo Si quiere se lo enseñamos De una vez Y yo Perfecto Vamos Y nos dirigimos A la cabina de seguridad Y sacaron Algunos de los clips Que tienen ahí Reservados Reservados Que graban todo De día y noche Y dice Mire aquí Se puso Como el espoteo De un video En la estación De Tacubaya Donde están Haciendo el mantenimiento Porque usualmente Hacen mantenimiento Casi todos los días En las noches Entonces pasan Las personas Que hacen mantenimiento Y pasan Como en un carrito De estos de tren Así Literal Y el director Se me queda Y me dice Esto yo no sabía Que existía Y ella me dice El de seguridad Dice No Y este es uno De Hay miles Y yo miles Diferentes O miles De la misma No Miles En todas las estaciones Digo Ahí tienes Tu estrategia De persuasión Y me dice ¿Cómo? Yo le pondría En el eslogan A ti Que te decides Hacerte fantasma De esta manera Si crees Que saliste De tus problemas Estás muy equivocado Y se me queda Y me dice No Está bien fuerte Le digo Güey ¿Quieres persuadirlos O no? Y me dice Y se me queda viendo Y me dice No Si está bien fuerte Es que ve Le digo ¿Qué pasa con esos? Esos seres Lamentablemente Hacen ciclos Yohanan Nosotros por eso Obtenemos imágenes Por eso sabemos Incluso Su comportamiento Sabemos Dar una filial De esa persona Por eso Nos metemos Al ámbito De las apariciones El que tuvo una vida Y que tal vez Posiblemente Sea esa persona No No estrechamente Porque En el modo espiritual Y por medio De la sesión Ouija O espiritista Nos diga eso En una sesión Espiritista Ouija Te dice Datos Muy Dispersos Una sesión Ouija Puede durar Hasta ocho horas Por ejemplo Bien hecha Donde puedes sacar Incluso dos frases Yohanan Pero Cuando tú Tienes Un dato Histórico De esa persona Que tienes Una Pues sí Que tiene la experiencia De cómo se hizo Fantasma Entonces tienes Ahí un parámetro A seguir Y por eso Yo le decía Al director De esa época Del metro Es eso O sea Tú le das a entender A aquel Que se quiera hacer Fantasma De esa manera Que va a ser Repetidamente Por no sé Cuánto tiempo Eso que hizo Para hacer ese Fantasma Cíclico Todo el tiempo Y no sabemos Cuánto Y esto va Para aquellas personas Que de repente Dicen Es que yo Canalizo Yo hablo con ellos Híjole Se los juro Yo en ese sentido Sí soy Muy directo Muy enfático Esos son charlatanes Falaces Yo les lanzaría Un reto A esas personas Si se dicen Que son canalizadores Y hablan con los espíritus Váyanse a la Torre de Londres O bueno No tan lejos Váyanse a Tratelolco Canalicen a todos ellos A ver si es cierto Ese es el misterio clásico Yohanan Nosotros siempre Nos hemos hecho Esa pregunta ¿Cuál es la energía residual? Hablando De parapsicología O hablando Del estudio De las entidades espirituales Más allá De su psicología Ojo Sí creo Que tienen una psicología Post-mortem Sí creo Que esa psicología Es por eso Lo que vemos En el ejemplo Del metro De ver esta figura De esa mujer Que se arrojaba Y no era un solo video Eran Como doscientos De lo mismo Sí creo Que eso A nivel psiqui A nivel psicológico Se queda Con ese bucle Pero ¿Qué hace Que la materialización Se dé? Que esa es la pregunta Clave ¿Cómo es posible De que tal vez Pueda ser una intención De su propia focal En el sentido De la mente Que se haya quedado Con ese último resquicio De su muerte? ¿Va? Pero ¿Cómo es posible Que ese Ese focal De esa psiquis De esa persona Haga Que se materialice Su cuerpo? Esa es la pregunta Que hoy te puedo decir Seguimos buscando La respuesta Muchos hablan De la forma Del éter ¿No? De la forma etérea Hay Otros estudios Que te arrojan Por ejemplo Electoplasma Electoplasma Es parte De la materia De los espíritus Pero va guiada En los mediums físicos El medium físico Puede segregar A nivel orgánico Por todos Los orificios Una materia Que se le llama Ectoplasma Y antes Hace muchos años Cuando estaba En la época Muy fuerte Del espiritismo De la influencia De Allan Kardec Había mucha gente Que podría hacer Aportes Los aportes Dentro del espiritismo Son materializaciones De extremidades Rostros Y todo eso Pero esa Emanación O esa Rejurgitación Era por medio De los mediums Y ese material Llegó a ser Analizado Pero Había una Correlación De esa materia Yohanan Que es Interesantísimo No recuerdo El científico Pero si hubo Uno Que dijo Ok Vamos a hacer Sesión Con aportes Con mediums físicos Tomó Un trozo De electoplasma Y lo analizó De hecho Hay una fotografía Fascinante Que hace Muchísimos años Gira en internet Posiblemente Que es Como una Esta materia Estirada por alfileres Para análisis Y era parte De un ectoplasma Si me dices ¿El ectoplasma Es posible Dentro de los mediums? Si ¿Qué es? No lo sabemos Porque ese análisis Se quedó Al vacío Hubo datos Que se guardaron Hubo datos Que no arrojaron O hubo datos Que no encontraron Que eran Entonces Quedamos en las mismas Pero es posible Si Por medio Del Sistema biológico De ese medium Que sale De su propio sistema A diferencia Por ejemplo Hay otro estudio Que Esto lo hicieron Unos alemanes Incluso Lo Lo documentaron Para Discovery Channel Donde ellos Hablan acerca De los neutrinos Ellos te hablan Ya En Partículas Más Más Guiadas Hacia los átomos Y todo este rollo Y ellos Ellos decían Que los neutrinos Eran parte De Porque como estos Estos Como átomos O subátomos Se llaman neutrinos Textual Existen Coexisten Traspasan La Tierra Traspasan Si realmente Existe Si realmente existe La materia Que se pueda Videograbar Porque se puede Videograbar Y no solamente Videograbar Yohanel Se puede Ver Porque hay personas Que hay testigos Directos Donde ven Y visualizan Entonces ¿Cómo podría Comprenderse La materia O las moléculas O los Neutrinos O los átomos Como quieran Verlo Para Justo Esa Esa retórica Poder ver Un espíritu Y digo Yo te puedo decir De los casos Que hemos Investigado Y las imágenes Que hemos recabado Y que hasta el momento No hay una explicación Científica A ver Buen punto Cuando nosotros Aseveramos Que un caso Tiene todos los elementos Para corresponder A un caso Fidedigno Es porque Nosotros ya le hicimos Las pruebas Todas En el área Del fenómeno Paranormal Parapsicológico Para saber Si esto No tiene Una explicación Científica Yo lo he dicho Siempre Yohanel Todos los que estamos En este medio Tanto tú Como nosotros Todos La investigación Paranormal OVNI O como quieran Verlo No es creencia Es investigación Entonces tienes que hacer Un sinfín De comprobaciones Un sinfín De parámetros Para justo Poder llegar al tema A un ejemplo Que les doy La monja Que pudimos grabar En el convento De Santa Rosa En Puebla Donde el análisis Es un cuadro Un cuadro Ojo No un cuadro De pared Si no son 24 cuadros Por segundo Un cuadro Un frame Donde Donde Esa Imagen Está En Frame Y medio Un cuadro Y medio Del video Analizando Todo Yohanel No encontramos Forma No encontramos Ninguna Explicación Lo analizaron Expertos En fotografía Y video Incluso Nos dijeron Ellos Híjole Está casi Imposible Porque es como Superponer Ver una imagen Tal vez En un cuadro Si lo puedes Hacer Pero se nota Se ve O sea Se ve La incrustación La superposición Todo ese tipo De conceptos De fotografía Está en un video Está en tiempo real La diferencia Es que Solamente el análisis Es de un cuadro Y medio Pero en ese Cuadro y medio Se ve la formación Bien Este Bien definida De una monja Con hábito Y Y cuando empiezas A decir Ok No hay una explicación Técnica O tecnológica ¿Vale? ¿Por qué En el Esconvento De Santa Rosa En Puebla? Porque en el Esconvento De Santa Rosa En Puebla Hay una Hay una Historia Que radica Dentro de la Propia Esconvento Y que está En los anales De esa De ese De ese museo Que hoy es un museo Donde hubo Once monjas Que hicieron Un voto de silencio Y hay sepulcros De esas Once monjas Ahí O representaciones De sepulcros Posiblemente Entradas Posiblemente no Para mi punto de vista Como investigador Es ok Se ve como monja Estamos en un En un Esconvento Hay una historia De monjas Es una monja Porque Si entramos A las comprobaciones Infinitas Yo creo Imagínense Si la ciencia Es perfectible Imagínense La investigación Paranormal Pues mira Yo no lo Sesgaría Estrechamente Hacernos un mal Por ejemplo Una persona Que vive Un fenómeno Extraño Paranormal Pues no No le No le es cómodo Yohanan O sea Ya Aún a pesar De que posiblemente Esa entidad espiritual Simplemente Se había manifestado Porque Pues necesitaba Decir algo O en ese momento El receptor Como nosotros Denominamos A esas personas Que son los testigos Presenciales En ese momento Tuvo la capacidad Sensorial Para poder Divisar algo Pero esa persona No está preparada No es como nosotros Que estamos estudiando Todo el tiempo O que estamos Analizando videos O que estamos Investigando casos Esa persona Está ajena A todas Esas situaciones Entonces Para esas personas Pues posiblemente Les recaiga En algo nocivo Porque es algo Que no puede Explicar su mente Es algo Que no tiene En absoluto En ese momento Que esté preparado Para ello Le cae Súbitamente Lo puede divisar Lo puede ver No lo puede analizar Porque le empieza A dar miedo A esa persona Cuando tú Le preguntas Oye ¿Qué te pasó? Te dice Algo terrible Aunque para nosotros Sea ok Es una manifestación Punto ¿Sabes? Entonces Más allá De esperarse A que sea malo Yo creo Que es bajo La concepción Como empezamos El tema Del maligno Es de cada quien Como habrá Personas Que también digan Es que yo tuve La oportunidad De ver a mi abuelo O a mi abuela ¿No? Es posible Pero hay que Hay que hacer Una discrepancia Yohanan Entre la persona Que está sesgada Por el vínculo emotivo Con su familiar Ahí entra el análisis De la parapsicología Nata A ver Otro ejemplo La parapsicología No estudia Los fantasmas Per se La parapsicología Estudia al individuo Todo se cierne Al individuo Y hace Hace mucho tiempo Lo leí Pero Pero lo voy a hacer Como Como parte De esta cita Para un fenómeno Paranormal Tiene que haber Un testigo Si no hay testigo No existe El fenómeno Paranormal Fíjate Fíjate que hay Hay más bien Análisis Yohanan Porque por ejemplo Justo te decía Tendría Nosotros como En el área En el que manejamos Tenemos que saber Como Esa persona Realmente Si vio O esa persona Realmente Si vivió O esa persona No se lo imaginó O no Esa persona No lo memorizó Fíjense A donde voy a llegar Excelente pregunta Por eso estamos Siempre aquí hermano Este El concepto De Dentro del estudio De la parapsicología Es saber Si el individuo Si lo vivió Principalmente Y ahí entras En el Profuso Mundo De la psicología Donde esa persona Tiene que hacer Una remembranza De hechos Nosotros les hacemos Cuestionamientos Yohanan Una Dos Tres Cinco Diez veces De lo mismo Con diferentes Preguntas Con incluso Retóricas Con un montón De cosas Esas son comprobaciones Para nosotros Cuando dices Ok Si lo vivió Porque te está Arrojando A nivel Psicológico Que si pasó Por un estado De estrés Por una sensación De miedo Que tal vez Se puede haber Convertido en pánico Cosas así Como entra La concordancia De datos Ok Si se apareció Mi abuelo Y me dijo Que los papeles De la escritura De la casa Que no sabías Donde estaba Estaban en el Tercer cajón Del trinchador De la abuela ¿No? Nosotros Nosotros No decimos Si el espíritu Le dijo Nosotros decimos Igual El espíritu Le ayudó A que se acordara Donde estaban Fíjate O sea Es decir El espíritu No vino Y le dijo Mira Como lo haríamos En lo físico A ver Aquí Te llevo Al trinchador Te llevo En el tercer Cajón Aquí están No 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 fue así Es Un mensaje Una palabra Una aparición Una acción De la aparición Ejemplo Hay personas Que te pueden narrar Vi a mi abuela Parada En la puerta De la casa Y volteaba Hacia la izquierda Inferior Hacia abajo Nada más Hizo eso Pero yo En eso Me acerqué A ver Qué onda Y vi Hacia abajo Y vi Que estaban Las llaves Del ropero De mi abuela ¿Se me explicó? A ver Hay simbolismos Que no son Tan directos En una aparición Per se Pero son Catalizadores Para que te recuerden Algo Y eso Lo hemos analizado Muchas veces Tenemos varios estudios Ahí de Mínimo unos Diez casos Más o menos Que no estrechamente Te dicen Es que está En este lugar Es que es Este sitio Por ejemplo En la mayor parte De las veces De la comunicación Yohanan La mayor parte Son a nivel Onírico En el sueño Profundo Y es también Más viable Porque está ahí Trabajando tu subconsciente En un sueño profundo Con El consciente El consciente Está hasta cierto punto Aletargado Por eso tenemos Cierta conciencia De los sueños Cierto recuerdo Pero el que está Trabajando en estado REM Que es el Rapid Eye Movement Que es el sueño profundo Es el subconsciente Por eso en el subconsciente Podemos tener Infinidad de encuentros Con infinidad de mundos Entonces Ahí es como Más sencillo Que los espíritus O las entidades Se puedan comunicar Porque no es tan Subversivo No es tan Imponente Y hay un montón De factores Que posiblemente No lo razonen Así las entidades Sino porque Tal vez en ese Estado alterado De conciencia En el sueño profundo Sea más factible Lo mismo pasa Con una percepción Extrasensorial Que en ese momento Se dispara En ese momento Estás en el momento Indicado En el lugar indicado Donde es Momento preciso Momento preciso Perdón De que la entidad Espiritual Se va a manifestar Posiblemente Le hizo una acción Posiblemente Incluso en su mente Le arrojó una palabra Y eso catalizó Su memoria ¿Por qué se los explico De esta manera Y para no volverme Así como ¿De qué está hablando Samudio? A ver Ejemplo claro Donde entra La memoria nata La mayor parte De las personas Les pasa de que Huele a rosas Huele a tabaco Yo que fumo mucho No duelen Que van a duelen A mucho tabaco Cuando trasciende Huele a Huele a Al abrigo Al perfume Al no sé qué ¿Y qué pasa En ese momento? Interconecta Con algo Que relacione Ese olor Pero eso Simple y llena Memoria Nosotros le llamamos Memoria remota ¿La memoria remota En qué sentido? Pues un olor Un aroma Una sensación Incluso Una propia visión De tu Focal Que no tenga Que ver Con la imagen Que tú viviste De niño Pero posiblemente Tu cerebro Está rebobinando La memoria remota Donde tal vez Te está viendo La posición De tus muebles Que eran idénticas Al momento Que te marcó Ese recuerdo Cuando tenías Ocho años De edad Eso es totalmente Científico Yo general Y Va guiado A la memoria Que es lo que Se une Con el concepto Espiritual Que no es como Oye mira Pues me siento bien Estoy en el lado Espiritual ¿Tú cómo estás? No es así La comunicación La comunicación Es isofacto Yohanan Una palabra Una voz Una sensación Una mirada Incluso La sensación De sentirte Acompañado De tus familiares Eso puede Catalizar Tus memorias Y es donde Te digo Los estudios Son más profundos Es fascinante O sea A quien A quien nos gusta Este tema Yohanan Pues decimos Son retos ¿No? Trata de explicarlo Y también Para que le informes A esa persona Ok Posiblemente Si tuviste contacto Con tu abuela Si Pero es muy probable Que tú hayas sabido Donde estaban Los papeles Tal vez Hice un catalizador En tu memoria Que no recordabas Porque hay memorias Que quedan Encerradas En un baúl Si saben Eso es en el ámbito Psicológico Hay situaciones Yo general Que de plano No hay explicación Explicación científica Ojo A diferencia De una explicación Sobrenatural Donde ya partimos En el que Pasamos por todas Las comprobaciones Y decimos Ok Esto no entra Dentro de la memoria remota No entra dentro Del catalizador De memoria remota No entra dentro De posiblemente El vínculo emotivo Que tengan Un enganchamiento Muy fuerte Y le Abruptamente Le catalice El recuerdo ¿No? O sea Vaya Descartas Todo eso Y dices Ok Esto si hubo Un encuentro Pero a ver Hay algo que Dice Nuestro queridísimo Amigo Pedro Amorós Que es un gran Investigador Ponente de España Dice Los fenómenos Paranormales Cumplen con Las tres Es Efímero Esporádico Y espontáneo Samudio Y es cierto Cuando tú haces Un barrido De todas las Investigaciones O los casos Usualmente Devienen de un solo Episodio Yohanan O Si acaso Si es muy constante De dos o tres Episodios Pero constantes Es decir Noche tras noche Y luego terminan Ahí también Aplica el efímero Espontáneo Y esporádico Cuando es constante Y es cada Cierto tiempo Entonces de ahí Ya quitas Una de esas Tres Es Y ya lo pones Ok Es consecuente A Que hace el individuo Para que siga Ejerciéndose Ese catalizador De esa manifestación Si me explicó Entonces ahí Entran como Varios estudios Ahorita Excelentes preguntas Como siempre Gracias Yohanan Entonces Me da la La oportunidad De explicarles Cómo Llegamos al punto De decir Cuando entra Una explicación Donde decimos Esto si tiene Una explicación Usualmente Cuando encontramos Una explicación Científica En todo el barrido De la investigación Mira yo Honestamente Siento que Lo que más Hace falta Es Que lo tomemos En serio Que no sea El Porque hoy Nosotros lo vimos Nuestra generación Lo vimos Somos de Empezamos en televisión Hermano Nosotros lo vimos Con personajes Que dices Híjole No Por eso Se tergiversan Todo Hoy lo estamos Viendo Revolucionadamente Y Empáticamente Por millones Creo que Justo El reto Sería Que lo tomasen En serio Porque A final del día Nosotros tenemos Casi 30 años En esto Yohanan Tenemos Con la agencia mexicana De investigación Paranormal Desde el 94 Entonces Pues si alguien Lo hace Somos una parte Somos una trenchera Pero tomándolo Desde el punto de vista Como te lo acabo De mencionar Creo yo Que es Más bien Que se lo tomen Más en serio Y que no sea Como tan vago Y tan ambiguo O que simplemente Ese día Por ejemplo Yo lo he dicho Siempre La mayor parte De las personas Que te cuentan Su historia Usualmente No han pasado Nada de eso Porque si haces Un análisis Pernicioso Encuentras Que lo imaginaron Encuentras Que posiblemente Están sesgados Porque son fans Del tema ¿No? Y tal vez Quieren aportar algo Aquella persona Que vive un fenómeno Que es dramático No viene aquí Te lo cuenta Es difícil En esos casos Nosotros lo encontramos Y lo tratamos De convencer Para justo Aquella persona Que está pasando Por esto Y no sabe Qué hacer Pues sepa Dónde recurrir ¿No? Y sepa Qué hacer Principalmente A nivel Más Objetivo Más allá Más allá De buscar Ah sí Te pasa esto Y yo soy El brujo Tal Porque hoy Todo mundo Afuera Ya son brujos Mayores A nosotros Nos tocó También esa vorágine Pero eran como Tres Y ahorita Hay como millones ¿Sabes? Entonces No arreglan Nada Y el problema Más álgido Del asunto Es que Empiezas a tergiversar La realidad De una persona Que posiblemente No le pasó Entonces ¿Qué hay que hacer? Tomárselo Tomárselo en serio Yo les daría Ese Ese mensaje Yohanan Tómenselo en serio Y estudienlo En el área De De la trenchera Que yo Que yo Siempre trabajo Yohanan Pues sabemos Muy pocos Contados Con los dedos De las manos Y algo que si El mismo Pedro Ramón Me comentaba eso Me decía Zamudio Necesitamos hacer Más equipos Como la agencia En México Y yo Me queda claro Porque en España Se lo toman Muy en serio Muy muy en serio De hecho La carrera Perse de parapsicología La estudias allá Aquí no Aquí son Aquí son como que Medio le leen Y ojo También de repente Le buscan en Google Hermano Y hay información Que ya no está En internet Eso si te vas Ya hacia los libros Los grandes autores Y es mucho estudio Yo siempre lo he hecho Ese estudio Nosotros No Sin llegar a ser Como decir Somos Parte Pero somos Estamos en la trenchera Hermano Necesitaríamos como Más Personas que hacen Estudios más profusos Como que los acabo De explicar De como una anécdota Empiezas a hacer Un montón de análisis En torno a A lo que le pasó A esa persona Mira hace poco Hace un año Nos llegó un caso En Madrid Y Uno Si le pasó A la señora Cosas Si le sucedió Si lo analizamos Si lo comprobamos Si dijimos Si Si he encontrado Si pudo grabar algo Pero lo que le hizo daño A esa persona Es que se enganchó Porque Empezó a buscar Respuestas Donde Nosotros no le decíamos Lo que ella quería escuchar Ojo con eso Nosotros le dijimos Ok Si te pasó Si Fue efímero Esporádico Y espontáneo Te pasó Y ya Dale la vuelta a la página Pero es que yo siento Yo veo Yo estoy Y es que yo subí Un video a TikTok Error ¿Por qué? Porque Salen N cantidad De eruditos Del tema Y son eruditos Y ojo Lo pongo en el escritorio Yohanan Son eruditos Porque Tienen Google A la mano Eso no los hace Eruditos Ni estudiosos Entonces ¿Qué pasó? Pues Salieron 800 mil Eruditos Diciéndole Que era maligno Que era no sé qué ¿Y qué pasó Con esa persona? Entró Entró En crisis psicótica La medicaron La internaron Un rato Nosotros le decíamos No A ver Ojo con esto No te enganches Me mandó No te miento Como 10 gigas De materiales Y no había nada Yohanan ¿Qué pasaba? Que nosotros Todo lo que le decíamos Decía Ah entonces No, no hay nada Iba a TikTok Donde lo subía Y había 800 mil Patardos Ignorantes Decían N cantidad De tonterías ¿Qué pasó ¿Qué pasó con esa persona? Entró En crisis psicótica Y la internaron Ahí está Entonces Si ya vemos Si ya vemos Pocos Y me puedo contar Si tenemos 30 años En esto amigo Y pues no Solamente Un reconocimiento De tu persona Como gran investigador Y que nos conocemos Sino también Como Pedro Amorós Tu comunicación Con nosotros Es muy importante Ponemos a tu disposición Las redes sociales Facebook Agencia mexicana De investigación Paranormal Instagram Arroba Amiparanormal Guión bajo Y arroba Tú lo insólito Twitter Arroba Amiparanormal Y arroba Agentes de Negro Suscríbete a nuestro canal De YouTube Amiparanormal De los agentes de negro Y agentes de negro Tik Tok Arroba Amiparanormal Nuestro sitio oficial Web www.agentesdenegro.com Voz de Tres